Cuando escuchamos la palabra pez, tenemos muy claro de qué tipo de organismo se está hablando. Pero cuando lidias con biólogos y paleontólogos, parece que no está tan claro qué es un pez. Y por tonto que pueda parecer, pez es un concepto que se presta a varias interpretaciones. Y en este video exploraremos qué p*** es un pez. Así que no te despegues de tu pantalla, estás en Paleos, la historia de la vida en la tierra. La palabra pez deriva del latín p***is, cuyo plural es p***is. Este nombre fue usado por Linneo en su obra de 1758 Sistema Natural, y fue incluido como una de las seis clases que usó para clasificar el reino animal. Entre algunas de las características que usó Linneo encontramos que tienen un corazón sencillo, son de sangre fría, poseen branquias externas comprimidas, carecen de pene, sus huevos no tienen albúmina, tienen lengua y ojos pero no orejas, poseen escamas sobrelapadas, tienen aletas y son nadadores. Casi todas estas características son correctas, más o menos. Además, Linneo los incluyó en cinco órdenes que actualmente están en desuso. Los sin patas, con cuellos, con tórax, los panzones y los de branquias acorazadas. Si miramos qué organismos incluyó Linneo como peces, veremos que desde 1758 el botánico sueco tenía la cosa muy clara, pues agrupó únicamente a miembros de un grupo de peces conocido como peces óseos. A otros organismos que se conocen popularmente como peces, como las lampreas, rayas, tiburones y quimeras, las incluyó en la clase anfibia, en el orden nantes o nadadores. Pero Linneo no fue perfecto, pues se le escaparon algunos peces óseos a este grupo de supuestos anfibios nadadores, como los rapes y los esturiones. Si miramos definiciones de diccionario que reúnen el uso común de una palabra, veremos que pez es un vertebrado acuático de respiración branquial, generalmente con extremidades en forma de aleta, aptas para la locomoción y sustentación en el agua. La piel, salvo raras excepciones, está protegida por escamas. La forma de reproducción es ovípara en la mayoría de estos animales. Y es que, en la jerga popular, un pez es lo que dicta el diccionario, pero como vimos en el video de ¿Qué p*** es un reptil? Existe un uso popular y otro científico para las mismas palabras. De forma vernácula, pez es cualquier vertebrado acuático con branquias, pero de forma científica, solo existe un grupo de organismos que son considerados peces verdaderos. En ciencia, no se consideran peces ni a los mixinos ni a las lampreas. Por un lado, los mixinos ni siquiera son vertebrados, son craneados, pues poseen un cráneo simple, pero no vértebras. Por otro lado, las lampreas son craneados y además vertebrados que, aunque no poseen vértebras propiamente dichas, sí que tienen estructuras con el mismo origen evolutivo. Si esto no te queda del todo claro, pon pausa al video y mira nuestros videos sobre cráneos y vértebras para que entiendas mejor el asunto. Tampoco se consideran peces a los vertebrados sin mandíbulas y acorazados del paleozoico, como los teraspidomorfos o los cefalaspidomorfos, ni a los mandibulados y acorazados placodermos o a los espinosos acantodios. Grupos de los que hablaremos en videos posteriores con más detalle. Y aunque la ectiología, tanto en libros y congresos, incluye el estudio de lampreas y mixinos, así como el de tiburones y sus parientes, estos últimos tampoco son considerados peces verdaderos. Y se les llama de dos formas. O se castellaniza el nombre científico de su grupo como condrictios, o bien se usa la traducción de la etimología del grupo como peces cartilaginosos, pero este último nombre causa confusión, pues involucra la palabra pez. Hasta ahora me la pasé diciendo que no es un pez, pero entonces, y como dice el título de este video, ¿qué p*** es un pez? Los ictiólogos más estrictos y los paleontólogos empleamos esta palabra para designar únicamente a los miembros del grupo conocido como osteictes, también llamado peces óseos. Pero sí hay que dejar claro que no existe grupo alguno llamado pises o ictes, con lo que, en el sentido más puro y estricto, los peces no existen. Y si no han acabado lo suficientemente perturbados aún, recordemos que actualmente la clasificación sigue a la sistemática, y los grupos válidos son los naturales, o sea, aquellos que contienen a todos los descendientes de un mismo ancestro común inmediato. Y los peces óseos se dividen en dos grupos, los peces de aletas radiadas, o actinopterigios, y los peces de aletas lobuladas, o sarcopterigios. Y por si aún no lo sabían, estos últimos dieron origen a los tetrápodos, o vertebrados terrestres, que incluyen actualmente a grupos como los anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Así que, si usamos pez como sinónimo de osteoictio, inherentemente, tú y yo somos peces. Peces peludos, sin branquias y terrestres. ¿Pero por qué? Pues porque así funciona la evolución y la sistemática, los organismos no surgen de la nada y sus grupos se anidan unos en otros. Por ello, algunos científicos han tratado de restringir aún más el uso de pez, dejándolo únicamente para los peces de aletas radiadas. De los que, por más que uno mire, solo verá peces y más peces, aproximadamente unas 30.000 especies distintas, lo que representa casi la mitad de la diversidad total de vertebrados. Así que, en resumen, si de forma casual alguien dice pez, posiblemente se refiera a cualquier vertebrado acuático con branquias. Pero si en un contexto científico ves que alguien dice pez, a secas, seguramente se estará refiriendo a los osteictios. Pues el concepto científico actual de pez es una de esas pocas excepciones donde se rescató un trabajo pionero, en este caso, el del Ineo, y se empleó como base para decir qué es y qué no es un pez. Eso fue todo en esta ocasión. Espero que este video te haya gustado. Si es así, no olvides apoyar el canal con un like, suscríbete si aún no lo haces y no olvides activar la campana de notificación para enterarte de todo lo nuevo que tenemos para ti. Esto fue Paleos, la historia de unos peces en la Tierra. Gracias por ver el video.